Y mucha atención que personas inescrupulosas están utilizando chalecos con el logo del noticiero 90 minutos para pedir regalos en esta temporada. Este medio quiere aclarar que los únicos autorizados para recaudar regalos son los funcionarios de la Cruz Roja en los puntos autorizados. Sede de la Cruz Roja, sede del periódico El País, La 14 de Calima, Paso Ancho y Cosmocentro. No se deje engañar.